el interés político por encima de la ley. Cuando quieren y, regularmente, cuando conviene a sus intereses electorales y de grupo, los tres principales partidos políticos en México, PRI, PRD y PAN, pueden ponerse de acuerdo para buscar la impartición de la justicia. Es el caso de Oceanografía, en el que los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional acordaron crear una comisión especial para investigar los fraudes que cometió esa empresa proveedora de petróleos mexicanos, Pemex, desde el inicio del sexenio de Vicente Fox Quesada. Se sabe que el dueño de la compañía de servicios marítimos, Amado Yáñez Osuna, se benefició ampliamente con la gestoría que los hijos de Marta Sahagún Jiménez, la esposa de Fox Quesada, realizaron a su favor en Pemex cuando su padrastro era ni más ni menos que el presidente de México. Se sabe que los hermanos Manuel y Jorge Briviesca Sahagún cobraron millonarias comisiones por conseguirle contratos a Oceanografía, algunos incluso por adjudicación directa o con contendientes falsos. Se sabe que los hijos de la ex primera dama fueron exonerados de todo cargo en relación con esa empresa un día antes de que Vicente Fox entregara el poder a Felipe Calderón y Nojosa, ante la indignación de legisladores que armaron una comisión que, por casi un año, documentó sus intervenciones supuestamente fraudulentas al amparo de las redes del poder en la presidencia y en Pemex. Por tanto, es justo que se investigue a fondo y se aplaude que el PRI, el PRD y el PAN se pongan de acuerdo para ir por todos los responsables que permitieron crecer una empresa al amparo de acuerdos en lo osculito, que no pagaba a sus acreedores ni tampoco a sus trabajadores. Sin embargo, los partidos no muestran la misma coherencia en otros casos. Ayer, el senador panista Roberto Gil Zuart, exsecretario particular de Felipe Calderón y quien encumbró su carrera con el exmandatario, encabezó la indignación de los blanquiazules al pedirse esclarezcan las irregularidades de oceanografía, ligada a los hijos de Marta Sahagún y pidió que se llegue a fondo. Para nadie es un secreto que Calderón y Vicente Fox eran enemigos políticos desde el destape del michoacano a la presidencia en 2005 y sus diferencias se ahondaron mucho más durante los años en que Felipe Calderón ocupó los pinos. La incoherencia, sin embargo, es que cuando se trata de llegar al fondo de por qué el gobierno de Calderón Hinojosa dio por muerto en diciembre de 2010 al líder y fundador de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González, el Chayo, los panistas partidarios del expresidente michoacano salen en bloque a defender algo que debe esclarecerse porque simple y llanamente es de interés público. Javier Lozano Alarcón, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STIPS, en la administración calderonista, afirmó ayer que la responsabilidad de ese anuncio lo deben asumir quienes proporcionaron los datos de la muerte del Chayo al ex titular de la Secretaría de Gobernación, SEGO, Alejandro Poiré Romero, y al propio Felipe Calderón. Para ellos, no hay nada que investigarle a su ex jefe, sino que el problema está en el actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, SESP, Monte Alejandro Rubido García, quien en 2010, cuando se anunció la primera muerte de Nazario Moreno, era subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Federal, cuyo responsable directo, por cierto, era el polémico Genaro García Luna. Por supuesto, los priistas no dejarán pasar la oportunidad de asestar otro golpe a la ya de por sí vapuleada credibilidad del PAN y, por ello, ayer acordaron, desde el Senado de la República, enviar un punto de acuerdo a la Procuraduría General de la República, PGR, que lidera Jesús Murillo Caram, y la SEGO, comandada por Miguel Ángel Osorio Chong, para fincar responsabilidades a los funcionarios que en diciembre de 2010, en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, dieron por muerto a El Chayo, quien el pasado domingo fue realmente abatido por fuerzas federales. Ambos casos evidencian otra vez cómo los partidos tuercen la ley a favor o en contra, sin importar que se trate de temas de alta prioridad para los mexicanos y la transparencia. Son asuntos donde impera el revanchismo, el interés de cuotas y las conveniencias políticas, pero nunca la justicia.